No quiero verte llorar Último bloque de Free Time y en esta oportunidad seguimos con más de Lucas Subo agradecer a él y a toda su familia por habernos convocado Y por haber tenido todo ese material, ese material inédito de la mano de Free Time Y también nos cuenta de su próximo show en octubre en el Teatro de Verano Un show imperdible, la verdad que te voy a contar algo Es uno de los artistas que más me gusta, sé todos sus temas Así que no me voy a perder este próximo show en el Teatro de Verano Pero ahora te lo cuenta Lucas Es una presentación de ZAP Somos ZAP El cielo está cerrado, oscuro, me parece la llorar en mi jardín Después que tú te fuiste amor, nunca más soñó en mí Como olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí No había luz, hacía frío y la lluvia nos montaba ¡Xol! ¡Dueve, lluvia me olvidar Me pedirle a pasar, hostal ya, serge de mi pecho ¡Los recuerdos que me abrazan! ¡Dueve, lluvia me olvidar Pedir la amistad, nostalgia, soñar en mi pecho Los recuerdos que me abrazan por favor ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! Este, se viene otro teatro Así es, apostamos a unas cosas puntuales en mi carrera Que son, generar cosas nuevas y no el más de lo mismo Yo quiero volver a todos los festivales de mi país Ahora que se me abrieron puertas en otros países Quiero presentar nuevos contenidos artísticos Si yo le planteo a la gente, bueno, vamos arriba, seguimos con el 5 minutos Ahora esta canción no quiero verte llorar Y me parece que es el más de lo mismo Por eso que apuntamos siempre una vez al año A hacer un espectáculo realmente diferente Presentar cosas distintas Todo lo que se vio, te acuerdas de la noche soñada Una noche muy especial, fantástica Sentamos un precedente en ese tipo de espectáculos Todo eso quedó Va a ser parte de mis recuerdos más gratos Pero tengo que presentar otras cosas Yo no puedo ir, no puedo ir al Festival de Urano O la Patria Gaucha, la Semana de la Cerveza O la Semana de tal ciudad Presentando a la noche soñada Ya es el momento de presentar otro producto, otro espectáculo Y ahí resumo lo que quiero hablar El 22 de octubre arranca una nueva historia musicalmente hablando Un nuevo espectáculo Vamos a vestir las canciones con otra ropa En lo que hace a la puesta en escena Y en lo que hace a los arreglos musicales Y siempre sorpresas que tratamos de generar para la gente El 22 de octubre en el Teatro de Verano Vamos a arrancar lo que es Vida Mía Tour ¿Viste en Nueva York también? Sí, estuvimos de gira por Estados Unidos Massachusetts, New Jersey Filmé el videoclip de Ayuno de Amor en Nueva York Y después terminamos en Atlanta Este año, en lo que hace a la gira internacional Que arrancamos ya en agosto Porque en agosto vamos a Bolivia 12, 13, 14 y 15 en Bolivia También vamos a estar en Argentina Después en septiembre volvemos a Estados Unidos Hago Miami, Houston Miami, Houston y New Jersey Y voy a Canadá también En septiembre vuelvo a Bolivia Vuelvo a Argentina Después en octubre y noviembre hago Europa Voy a estar en España principalmente En Coruña, Vigo, Barcelona En la zona de Valencia y Madrid Y Argentina Pero no lo digo para ser alarde Simplemente lo digo compartiendo esto Con la gente que, te vuelvo a repetir Es el gurí, soñador Que está celebrando este momento tan especial Pero también asegurándoles a todas las personas Que están mirando Que siempre voy a tener un tiempo en la agenda Como mínimo Dos semanas afuera Dos semanas en casa Dos semanas en Uruguay Yo estoy muy agradecido porque Yo soy Lucas Subo Subo Ese apellido ni existía Nadie conocía Yo vengo de allá del norte De un país muy chico Donde el éxito no es moneda corriente Si todo esto que me ha tocado vivir En este momento que hoy sí soy Lucas Hugo Es porque la gente me llevó en andas La gente me hizo el aguante desde siempre No tuve un respaldo De un sello en su momento discográfico Que me catapultara al éxito No Todo fue de forma gradual Y fue gracias Hace un ratito Hacía un ratito lo decías Lo fuiste vos generando también Exacto Exacto Y en esa complicidad con la gente Que la gente es la que hace Mueve las redes sociales Mueve las visualizaciones Mueve los shows Vos que has visto algunos shows en el interior Las cosas y la ebullición que se genera Y toda esa movida Y toda esa ida y vuelta de cariño Que se siente Y que es puro Que es noble Y suena cursi Yo sé que suena cursi Pero es la aposta O sea El cariño viene Y el cariño va Y a cada uno de ustedes No te podés imaginar Lo feliz que me haces Gracias por tanto Gracias por hacer realidad El sueño de toda mi vida Chao, chao Siempre que vengo acá A Montevideo a hacer prensa Tengo algunas personas puntuales Como Oscar Barreto La gente de Unidad Publicitaria Que las quiero mucho Y que siempre estuvieron conmigo Y ustedes también Siempre estuvieron, ¿sabes? Ahora se me abren todas las puertas Gracias a Dios De todos los canales De todos los medios Estoy muy agradecido Pero si hay una cosa Que tengo presente Cuando Lucas Hugo No era Lucas Hugo Vos Y vos que estás ahí Atrás de la cámara Ustedes estaban Eso lo tengo recontra presente Y soy muy agradecido De verdad De verdad Fue una presentación De Zap Y de esta forma Fer Hemos llegado al final De este programa especial De un queridísimo amigo Lucas Hugo Que nos abrió las puertas De su hogar Y nos contó Todo de su vida Y de su carrera Es así Agradecerle a Lucas Y además a todo Mandarle un saludo Muy especial A todo el interior del país Porque Lucas Es muy querido En todo el país Bueno, ya nos hizo Recordar de nuestros pagos ¿No? Porque tanto vos como yo Y cómo Canelones, flores, tenías Imagínate Así es Y cómo cantamos Entre los cortes Con los temas de Lucas Que son impresionantes Vamos con los agradecimientos Quiero agradecer A la diseñadora Paola Santos A Pilates Pro Ese gimnasio muy divertido Clases reducidas Y personalizadas Con Nadia Valverde Y agradecer también A la peluquería Lux Star Ubicada en Costa Rica Casi Rivera En especial a Laura y Carolina Y a Mabel Que también no se pierde Ningún programa Y está enferma Así que le mandamos Un beso muy grande Para eso Muy bien Me adhiero En el saludo de Mabel Y como siempre saludar A la odontóloga Fanny Díaz De odontología para todos A Polo Club Quien me viste Y como siempre A Bendito Que no cuida el cabello Y saludar a todas las escuelas Del interior del país Y nos manejamos en Mazda Como siempre un saludo Así es A todos ustedes Muchas gracias por seguirnos En donde estar En Free Time Chau chau Me encanta Además te voy a decir algo Es uno de los artistas Que más destaco Que me encanta Hacer todos sus temas La verdad que tengo Una relación también De amistad con Lucas Ay mi chiquita reina Mi chiquita reina ¿Verdad mi chiquita reina? Soy Lucas Y le mando un saludo Enhoro Gigantito A vos Que no Que pases muy bien Lo menos Que no se me gusta Rida mía Fue una presentación de SAP Y Macromercado Mayorista Cuanto más compras Menos pagas